...que llegan las mejores gimnastas, las 28 mejores gimnastas de la competición. A lo largo de estos tres días de competición ha habido concurso 1, en donde Rusia se ha proclamado campeona de Europa por delante de Ucrania y de Bulgaria. Y es la final individual ahora ya con las 15 mejores. Esta mañana han participado las 10 que quedaron en las últimas posiciones, pero ahora en este grupo y hasta las 7 de la tarde van a disputar la final individual en donde, como siempre otra vez, Alina Kavaeva de Rusia, Tamara Yerofieva de Ucrania, Ana Besonova de Ucrania también y la búlgara Simona Peicheva se convierten en las grandes favoritas para hacerse con el título de campeona de Europa, título que defiende, por cierto, Alina Kavaeva. Ha salido Alina Kavaeva en el primer ejercicio de esta final y en la pista está ahora la bielorrusa Ina Zukova. ¡Gracias! 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 Ina Zukova de Bielorrusia, el equipo bielorruso que se ha quedado sin medalla por equipos. Ayer durante la entrega de medallas el enauseado Skaya lloraba desconsoladamente en la parte del calentamiento mientras recibían las medallas Rusia, Ucrania y Bulgaria. Qué alegría que Bulgaria vuelva otra vez a tener con tan solo esas dos gimnastas, con Simona Paisheba y su compañera Elisabeth Paisheba, dos magníficas gimnastas. La pena es que no tenga alguna más que tenga por ahí de repuesto, pero aún así empezaron hace un año en el Campeonato del Mundo a mejorar, y ya de nuevo envuelto al podio. Ahí tiene la primera nota de Alina Cavaeva, 27.600. Esta es una competición que es individual, la suma de los ejercicios ya no compiten para el equipo, sino que compiten por sí mismas. Esta es Eleni Andriola, magníficas las gimnastas griegas, todas nuevas. Gracias. 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 Las ucranianas y las bielorrusas, que son las más difíciles. Aquí tienen a la mejor baza del equipo búlgaro, Simona Peixeva, subcampeona del mundo, luchando en esta competición. Ayer, Bulgaria, gracias a Eva y a Elizabeth Peixeva volvió al podio. Gracias. 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 Muy bien. Simona Peixeva. Qué bien. Y atención que sale Almudena Cid ahora. Está Almudena Cid entrando y entra con la cuerda. Le va a tocar la rotación internacional. Cuerva, aro, pelota, mazas. Ni se pueden imaginar el bullicio que hay en este pabellón, cómo llena la gimnasia rítmica, cualquier pabellón en España, vienen de todos los sitios. el intermedio entre la competición de esta mañana y este grupo de la tarde hemos visto autocares de Cádiz, de Alicante, de Cataluña con niñas y familiares que vienen a ver la competición más todos aquellos que lo ven por televisión entre otras Alejandra Céspedes que está recién operada no ha podido venir una gimnasta en activo que estará viendo esta competición desde el hospital Almudena Cid en pista a ver si tiene más suerte hoy que ayer con la cuerda ya aplausos 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 un hombre mucho mejor sin lugar a dudas ayer con la cuerda empezó una mala tarde para Almudena lo que pasa es que tiene una capacidad esta criatura de pasar página inmediatamente tiene una cabeza impresionante y en la segunda rotación salió con la pelota y como si no hubiera tenido los fallos desde luego bajó un poquitín el resultado pero inmediatamente remontó con el aro la pelota y las mazadistas irache aurrico echea con el resto del equipo irache que junto a aurora Fernández ha sido una de las entrenadoras que han descubierto a la vitoriana son gimnastas que nacen en sus tierras y empiezan pues como pueden empezar con rosa menor en alicante o con rosa centenero en murcia y que se van incorporando progresivamente